La chica del clima del programa hoy de Televisa puso a cantar, ya bailar a los asistentes de la fiesta patria, salmohadilla clima chayenge. Ante miles de espectadores de Pachuca, Hidalgo, Janet García la presentadora del clima enloqueció a los asistentes con su ajustado vestuario tricolor. La chica del clima compartió escenario junto con Raúl Araiza, para conducir las fiestas patrias, pero ante su sensual traje, los asistentes no dejaron de lanzarle piropos. Incluso en un momento Janet García dejó a un lado el espíritu patrio para poner a cantar, y bailar salmohadilla clima chayenge y con unos movimientos de cadera muy sensuales enloqueció a los asistentes. Más tarde subió a su cuenta de Instagram el video de su almohadilla clima chayenge que presentó a la fiesta patria, y recibió cientos de comentarios sobre lo sensual que se veía. Actualmente la modelo presume en su cuanta oficial su figura con distintos y atrevidos vestuarios, entre ellos sexys bikinis y miles de comentarios de admiración ante su escultural figura. Precalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas, y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx ¡Suscríbete al canal!